hola chicas bienvenida a una vez más a este bueno este vídeo se llama conoce me más o 50 cosas sobre mí o qué preguntas y respuestas pero creo que no vaya a ser a decir 50 cosas sobre mí porque bastante este vídeo me lo pidió una chica vamos a buscar el nombre ella se llama maría avellanada maría avellanada muchos besos para ti que me pide este vídeo porque de verdad tengo hecho como 10 11 12 vídeos y nunca me presentó ni siquiera mi nombre dicho que mal educado bueno pero en esta vida me van a conocer y vamos a empezar un teléfono bueno mi nombre es mío sotis mayelín mío sotis cruz dejen pero me dicen casi todo el mundo toda la gente me conoce como me sotis o mío me dicen mío así de simple mío bueno tengo un 23 23 me quiero poner más joven tengo 24 años de edad cumplo año el 14 de octubre nací en samana samana es una península sí península en la república dominicana un bello lugar este soy libra soy casada no tengo hijo vivo en alemania desde hace casi un año casi un año que más te puedo decir sobre mí soy sensible muy muy sensible cualquier cosa que me dicen me va con los lagrimores y me gusta la fotografía me gusta sembrar plantas un vivero aquí en mi balcón mi color favorito es el bueno si comienzo a decir color de favorita no termino hoy porque pienso que todo bueno fucsia rosa fucsia azul turquesa verde amarillo me encanta todo a mí lo que no me gusta son los colores oscuro oscuro como marrón cosas así un mi artista favorito favorito es Romeo Santos es mi hombre este tengo 126 127 126 o 127 libras mi peso es nunca estable porque yo rebajo mucho tengo dos libras dos libras más y en una semana las pierdo entonces tengo que controlar mi cuerpo siempre desde pequeño siempre he sufrido de eso que he hecho unas libritas y rápido se me van ah algo que yo me haría comprar un smart de uña costoso ¿por qué? un smart de uña costoso no eso yo no varía otra cosa ah no me hice pintar la mano derecha no soy un desastre pero lo intento soy la más pequeña de mis hermanos tengo tres hermanos de madre y padre y tres hermanos de padre que los amos amo la naturaleza amo el mar amo la playa amo el río amo todo lo que tenga que ver con agua soy enferma con el agua o sea río playa todo lo que tenga que ver con eso yo soy enferma mi esposo dice que yo soy un pez país me puse a estudiar el idioma que es uno de los idiomas más difíciles en el mundo el alemán pero gracias a Dios ya terminé mis clases con super nota todo pasé mis exámenes todo terminé todo y ahora voy a empezar a trabajar claro ¿qué más chicas? vivo en Berlín la capital de Alemania me encanta me encanta yo amo andar en balerina me encanta me encanta bueno yo uso tacones claro es muy femenino siempre bueno siempre que salgo en la noche en restaurante discoteca bar o algo siempre que salgo bueno casi siempre que salgo en la noche con mi esposo hacer algo siempre uso tacones pero en el día lo valerina o sandalia me encanta este me considero muy femenina amo ir de compra quien no quien no le gusta digame una que no le gusta el de shop se me debilita cuando me dicen shop oh my god entonces mi esposo es peor que yo a él le encanta también él es no uno de sombre que tú entras a una tienda o algo y te dicen vamos no vamos a estar pero no yo tengo que sacarlo es un enfermo que más les digo mis amores nada yo no voy a decir más nada déjame a maría avellanada mi amor gracias por pedirme este video mis amores las quiero un montón gracias por darle click a este video si tienen alguna pregunta más alguna sugerencia o lo que sea si quieren enseñaros aquí muchos besos muchas bendiciones los quiero un montón los quiero que pista los quiero las quiero las quiero un montón entonces las quiero las quiero un montón besos y bendiciones y hasta el próximo video chao